Durante 2020-2021 encontramos que hubo un incremento en los indicadores de ansiedad, de depresión y también hubo un incremento en el riesgo suicida, que son las tres cosas que por ahí uno pudo notar mucho más en investigaciones sistemáticas como en la percepción que tiene la gente que está en la primera línea de trabajo en un consultorio. En el caso nuestro los datos objetivos muestran claramente que hubo un fuerte incremento de esos indicadores y que las poblaciones particularmente más vulnerables, mujeres por el tema de las tareas de cuidado, por ejemplo, jóvenes y personal sanitario presentaron esos indicadores en mayor nivel. Las personas también con condición previa, algún tipo de padecimiento mental, también mostraron ese nivel. Quizás en menor medida, al menos para nosotros, para nuestro grupo fue un dato contraintuitivo, pero creemos, tiene que ver un poco con lo que mencionaban aquí, respecto a que ese grupo, por su vulnerabilidad, antes de la pandemia venía teniendo ya asistencia psicológica, vos recién hablabas de asistencia farmacológica, una red social preparada, un entorno más calificado. Quizás ese grupo, pese a su vulnerabilidad, tenía más herramientas para afrontar el impacto del aislamiento que el resto de la población. Pero claramente el dato objetivo que te puedo trasladar, no solamente del equipo de laboratorio de psicología del IPSI, sino de otros grupos de investigación que lograban avanzar en esto, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en otros sitios, todos hemos coincidido en encontrar un fuerte incremento, particularmente de los niveles de ansiedad, de depresión, del malestar general de las personas durante el contexto de pandemia, y fuertemente asociado sobre todo a los procesos o los periodos con mayores restricciones sobre la movilidad de las personas. Y lo que sí hubo, digamos, en lo que podemos ver en la experiencia clínica, es que hubo casos o personas que el aislamiento les hizo bien. O sea, al revés de lo que nos pasó a los que no estábamos acostumbrados al aislamiento, el aislamiento les permitió quedarse en un lugar seguro, en su casa, en un ambiente controlado, que no a los que necesitábamos salir o estar. Entonces hubo gente que hasta presentó ciertos picos de mejoras durante este aislamiento, y al cesar el aislamiento, volver a la salida, empezaron a aparecer otros síntomas asociados a épocas anteriores de su proceso de tratamiento. Entonces, también eso es interesante. Si bien no tenemos un registro exhaustivo de eso, sí ver eso. Y otro punto que me parece que está bueno... Perdón, antes de pasar al proceso, un punto de la transición, ¿no? De ese aislamiento decidido o con convencimiento, y después acceder a esa sociabilización. ¿Cómo habrá sido ese cambio? Los cambios generan esta incertidumbre y los cambios generan mucho estrés. Y entonces, si estamos preparados o estamos acostumbrados a este estrés o tenemos una mayor resiliencia, es más simple ir a este acompañamiento profesional o este acompañamiento cuando yo ya sé que tengo esta debilidad, es más simple que cuando yo creo que no la tengo. Entonces, estando acompañado, puedo transitar eso. Y la carga laboral en el hogar, con la división de tareas dentro del hogar argentino, que las mujeres se ocupan mucho más de las tareas de los chicos, de la escuela, de la ropa, de las tareas hogareñas, también sobrecargó muchísimo porque estábamos todos en la casa haciendo home office y trabajando desde ahí o no trabajando o aislados, pero los varones no estamos tan acostumbrados a cumplir esos roles. Entonces, se sobrecargó mucho la tarea de las mujeres que sí presentaban por ahí mayor malestar, mayor incomodidad con la intimidad permanente, con la falta de contacto social, con la falta de salida. Bueno, recuerdo la línea que habilitaron desde el colegio. Y de acuerdo a las estadísticas, las mujeres eran las que más pedían ese acompañamiento telefónico en su momento. Obviamente, los primeros auxilios psicológicos fueron una herramienta que las psicólogas y los psicólogos de la provincia de Córdoba pusieron a disposición de la sociedad junto a otros dispositivos muy valiosos para dar contención en ese momento. Obviamente, las mujeres como grupo más vulnerable en relación a que muchas se encontraban con el propio agresor en el domicilio. Pero al mismo tiempo, lo que podíamos evaluar cuando íbamos haciendo las estadísticas que eran las que mayor capacidad tenían de poder hacer un vínculo, un pedido de ayuda, un lazo y recomponer una dinámica que les permitiera afrontar esta situación. Entonces, ahí lo que aparece como un pedido de ayuda también es una posibilidad afectiva de poder vivir en tiempo y en forma lo que les está pasando y es un recurso de salud mental. Y esa línea de primeros auxilios recogió muchos datos a partir de los cuales después se desprendieron acciones concretas para la formación continua de las psicólogas y los psicólogos que pudieran escuchar esta especie de respuestas esperables y no esperables para tener en cuenta de que algo que era propio de una situación normal que experimentábamos todos a partir del confinamiento fuera tomado como algo esperable y no como algo patológico y poder discernir que sí merecía atención de salud mental y que era algo propio de lo situacional. Bien, planteamos el tema de los adultos mayores, de las mujeres, de los adultos. ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con los adolescentes? Adolescentes que tienen este sentido de pertenencia, necesitan su grupo y los niños necesitan a sus pares para el desarrollo. ¿Qué datos han de evidenciar al respecto? Voy a tomar justamente una palabra que vos mencionaste que dijiste cambios. Y es interesante en relación a la adolescencia tener en cuenta que naturalmente es una etapa donde se producen cambios muy significativos, todos normativos, digamos, porque son necesarios para el pasaje a la etapa siguiente y para adquirir autonomía. Hay una generación de adolescentes en todo el mundo, los de la Argentina no son la excepción, que pasaron dos años en donde todo el despliegue de comportamientos que naturalmente hubieran hecho, la búsqueda de riesgo, la búsqueda de sensaciones, explorarse sexualmente, explorar la autonomía fuera de casa físicamente, hacer viajes, todo eso quedó paralizado y el impacto sobre el desarrollo de ese proceso normal lo estamos teniendo que valorar ahora mismo. Ellos experimentaron lo mismo que nosotros en aislamiento, quizás con mayor gravedad, en eso quizás haya algunos puntos de comparación en relación a la población de adultos mayores, que también requieren, por otros motivos, de la sociabilización, pero en el caso de los adolescentes, el pasaje por la adolescencia implica una explosión de comportamientos que tienen que ver con la vida afuera, con la interacción, con los vínculos con los demás, y eso quedó en suspenso durante estos dos años. Y el otro punto sobre el cual quiero destacar es, quizás es el tramo final de la adolescencia, estamos en los SRT, que es el medio de la universidad, entonces quiero llamar la atención también sobre otro momento crítico en la vida de los jóvenes, aquellos que pueden acceder al sistema universitario, el ingreso a la universidad, ya se sabe, en todo el mundo, es un evento sumamente estresante en la vida de los jóvenes. En el caso nuestro, nos ocurrió que muchos ingresantes recién ahora están conociendo la carrera, los pasillos de la facultad de su universidad que eligieron, después de dos años de estar todo mediado por pantalla. Entonces es un evento doblemente estresante, porque no han podido construir los vínculos que son necesarios para poder transitar ese primer momento crítico del ingreso a la universidad, y todo lo que implica reaprender un montón de cosas de socialización. Claro. Claro.